Cámaras de seguridad del distrito del Agustino captaron el preciso momento en el que el sismo de 6 grados que sacudió a Lima y Mala el día de ayer, alarmó a los vecinos, haciéndolos salir despavoridos de sus casas. Con niños y mascotas en manos, muchos dejaron sus viviendas para ponerse a salvaguarda en la vía pública. Sin embargo, según el especialista de defensa civil, lo recomendable en estos casos es mantener la calma y ubicar espacios seguros dentro de casa. En primer lugar, hay que ubicarse en un lugar seguro para poder posteriormente realizar la evacuación. Ahora, lo primero que también se nos viene a la cabeza en ese momento es los familiares que no están con nosotros y solemos llamar, congestionar las redes. Esto es algo que, aunque se viene mencionando desde hace tiempo, aún se continúa haciendo y es un error, digamos, el congestionar las llamadas cuando se pueden usar otros métodos. ¿Cuáles son esos, por favor? Bueno, el método que se utiliza en esos momentos de colapso de las vías telefónicas es usar el mensaje de texto. Es la única vía o la manera de comunicarse con sus familiares de saber cómo están. Si bien en el distrito no se presentaron casos de pérdidas materiales y humanas, grandes deslizamientos de rocas del Cerro 7 de Octubre causaron pánico en la población. Y es que estas gigantescas piedras cayeron en el medio de la autopista que une los extremos del distrito, teniendo que entre vecinos y autoridad, trabajar en conjunto para liberar la vía y evitar que las piedras sigan resbalando. En el distrito tenemos prácticamente mucha parte alta con este riesgo. Esta roca de aquí la hemos encontrado prácticamente en esta zona, ¿no? Del tamaño, un tamaño considerable, que con la población y con defensa civil, participación vecinal, lo hemos trabajado en el sentido de poder partirla, ¿no? Darle una forma más pequeña para poder movilizarla. En esta zona donde las casas y espacios públicos están en constante peligro de deslizamiento, es recomendable no exponer a los más pequeños y evitar estas áreas comunes. Recuerde que ante un sismo debe mantener la calma y comunicarse por mensajes de texto.